Ante la solicitud de ayuda del Movimiento Popular de Liberación de Angola, víctima de una agresión externa que pretendía frustrar su independencia, el gobierno cubano extendió su mano amiga y el 5 de noviembre de 1975 decidió enviar tropas al país africano en apoyo a la causa angolana. La invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. Unos 300.000 cubanos intervinieron en la operación militar Carlota, que se extendió hasta el año 1991, y más de 2.000 ofrendaron sus vidas en nombre de la solidaridad, entrega que hizo posible también la liberación de Namibia y el exterminio del régimen de la Pargei en Sudáfrica. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Las trascendentales victorias militares de Cuito Conavale, Infangondo, Cabinda y Evo, junto a las acciones diplomáticas, determinaron que el 22 de diciembre de 1988, Cuba, Angola y Sudáfrica firmaran un acuerdo que cambió la historia del continente. El entonces líder sudafricano Nelson Mandela señaló que este hecho fue un punto de giro definitivo para abolir el régimen de la Pargei en África y demostró el carácter solidario e internacionalista del pueblo cubano y su revolución. A nuestro pueblo y a usted, comandante y jefe, informo, la operación Canota ha concluido. Carlos Manuel Gallardo, Cuba Visión Internacional.